2001 fue un año de cambios, en lo político, en lo social y en lo cultural. El milenio apenas llevaba un año y todo mundo estaba así de Año nuevo, sorpréndeme, página 1 de 365 hasta que llegó la página 9-11. Pero en lo referente al cine, ese año sentó otro precedente, pues grandes franquicias que incluso hoy siguen vivas y algunas chances ya deberían ponerles la pijama de madera, vieron la luz. Ese año llegó el primer Harry Potter, el primer Rápido y Furioso, el primer Señor de los Anillos, el primer Shrek. Por eso hoy, en Moviela MX, vamos a ver cómo era el cine y la televisión en el 2001. ¡Bienvenidos! Antes de comenzar, les recordamos que en el capítulo anterior vimos el año 2004 y aquí te lo dejamos para que vayas a verlo. Empecemos con las más taquilleras. La número 1 fue Harry Potter y la Piedra Filosofal, con 974 millones de recaudación mundial, inaugurando así una de las franquicias más queridas e importantes de todos los tiempos, que seguiría a lo largo de toda la década. Ese año conocimos el castillo, la magia, a Hagrid y a nuestro querido trío protagonista. La película tuvo tres nominaciones al Oscar ese año, pero no ganó ninguno y de hecho, la franquicia jamás lo logró con ninguna de sus películas. Te dejamos aquí nuestro ranking de mejor a peor película de la franquicia. La segunda más taquillera fue La Comunidad del Anillo. La adaptación de la primera novela de la trilogía de Tolkien sobre la Tierra Media logró 883 millones y con estas dos películas fue la primera vez en la historia del cine que dos lograron más de 800 millones en taquilla en un mismo año. El inicio del viaje de Frodo es una de las mejores películas de todos los tiempos, mi favorita de la franquicia y recuerdo que cuando salió la veía y la veía una y otra vez. Yo tenía como 8 años. La película llegó a su ceremonia del Oscar con 13 nominaciones, la más nominada del año y la más ganadora con 4, junto con la que se llevó a mejor película de la que hablaremos un poquito más adelante. En tercer lugar de recaudación estaba Monsters Inc. con 528 millones y en cuarto la obra maestra de todos los tiempos. Vista millones de veces por ti, por mí, por todos, ya sea en la fiesta, con los amigos, para descansar, en la cruda, en un domingo. Shrek logró 487 millones y estas dos cintas, Monsters Inc. y Shrek, compitieron en el recién creado premio a mejor película de animación. Ese año, por fin, después de mucho tiempo, la academia le dio su propia categoría a los largometrajes de animación y curiosamente, aunque Disney es el parteaguas de la industria, no estaba nominado, o bueno, no directamente. Estaba compitiendo con Monsters Inc. pero también es con Pixar. Así, el Ogro Verde se llevó el premio a casa, con una película que se burlaba del propio Disney. La tercera nominada era Jimmy Neutron. Dato de color, antes de entregar el premio, el presentador, Nathan Lane, hizo este chiste. Y así es, amigos. Más de una década antes de que los crímenes del sucio Harvey se dieran a conocer, eso ya era un secreto a voces dentro de la industria. Completa el quintento de las más taquilleras, La Gran Estafa, con 450 millones de dólares, que, aunque es un remake de una película de los 60, también empezó su propia franquicia. ¿Y qué estaba pasando en el formato doméstico? Bueno, en el 2001, fue la primera vez que la compra de reproductores de DVDs derrotó a la compra de reproductores del VHS. Si bien la tecnología de los DVDs es de los años 90, el gran público empezó a usarlos más hasta ese año, ya que consolas como el PlayStation 2, que había salido un año antes, lo utilizaba, y esa consola fue a la postre la, hasta ahora, más vendida de todos los tiempos. Pero aún así, ese año el VHS aún era el medio preponderante de video doméstico, y la película más rentada fue Meet the Parents, que es del año 2000, y recaudó 96 millones de renta en VHS. Y es que en ese tiempo, tenía que pasar bastante entre la salida en cines y el formato casero. Por poner un ejemplo, Shrek se estrenó el 18 de mayo, pero en VHS llegó hasta el 3 de noviembre. Y ahora sí, pasemos a los premios. Al Oscar a la mejor película llegaron la ya mencionada La Comunidad del Anillo, Ghostbust Park o Muerte a la Medianoche de Robert Atman, que ganó el mejor guión y dirección en los Globos de Oro. Esta película está ambientada en la Inglaterra de los años 30, en una enorme mansión donde una pareja de aristócratas invita a otros amigos a una partida de casa y explora las diferencias de clases entre ellos y los sirvientes que les acompañan. Otra nominada mejor película fue In the Bedroom, film independiente sobre un médico y su esposa que cuando su hijo va a visitarlos en vacaciones, trabaja como pescador y empieza una relación amorosa con una madre separada. Este intenso, emotivo y sobrecogedor drama soportado por unos insuperables Sissy Spacek, Tom Wilkinson y Marisa Tomei, la historia de unos padres enfrentados a una tragedia se agrava a la mente hasta mucho después de que acaba la película. Moulin Rouge, el musical de Baz Luhrmann, llegó con ocho nominaciones tras su paso por el Festival de Cannes y se llevó dos premios, vestuario y diseño de producción, aunque Los Globos de Oro sí que ganó el premio a Mejor Película Comedia Musical. Ambientada en el París Bohemio de 1900, Satine, la estrella más rutilante del Moulin Rouge, enamora a toda la ciudad con sus bailes llenos de sensualidad y su enorme belleza. Atrapada entre el amor de dos hombres, un joven escritor y un duque, lucha por hacer realidad su sueño de convertirse en actriz. Esta es una de mis películas favoritas de ese año. Pueden verla en Star Plus. Y por último, la ganadora de esa noche y a mi modo de ver, la más floja de todas las nominadas sin llegar a ser una mala película. Por eso, no está en nuestro listado de peores ganadoras del Oscar que te dejamos aquí. Y aún así, Una Mente Maravillosa con Russell Crowe le dio a Ron Howard el Oscar de Dirección y también a Jennifer Connelly el de Actriz de Reparto. La película sobre la vida del matemático y ganador del premio Nobel John Nash es un interesante drama psicológico que también se llevó al Globo de Oro a Mejor Película de Drama. Pero, ¿qué pasaba a nuestro querido México? Pues acá, en la ceremonia del Ariel, la premiación estuvo dominada por dos películas, De la Calle, de Gerardo Tort, que tuvo 19 nominaciones. Así es, un chingo. Y se llevó 11 premios, aunque no el de Mejor Película. Trata sobre Rufino, que tiene 15 años y vive en las calles de México. Consigue dinero de hacer pequeñas ventas de droga para El Ochoa, un policía judicial sin escrúpulos que controla el barrio donde viven. Un día, empujado por las circunstancias, Rufino roba dinero a El Ochoa, desatando así la persecución y el acoso del policía. La otra película que dominó la premiación fue Cuentos de Habas para Dormir Cocodrilos, de uno de mis maestros en la escuela de cine, Ignacio Ortiz. Tuvo 14 nominaciones y se llevó 7 premios, incluido director y película. Esta historia narra el viaje de un hombre hacia sus orígenes en busca de su salvación y la de su pequeño hijo que padece de autismo. La trama se entreteje con diversos acontecimientos históricos, la guerra de reforma, la revolución mexicana, la migración a los Estados Unidos y la época actual que modifican los destinos de un hombre y sus descendientes. Ambas películas están disponibles en la plataforma de Limcine, Nuestro Cine, que reemplazó a Filmin Latino, pero también están aquí en YouTube gratis, aunque con una calidad un poco baja, la verdad. Pero definitivamente la película mexicana que la rompió en todo el mundo y que llevó a su director y sus protagonistas al estrellato mundial fue Y tu mamá también. Estrenada en México ese año y compitiendo en Venecia por el León de Oro, ganando el premio a Mejor Guión en el mismo y Gael y Diego se llevaron el premio a Actores Revelación. Aunque pertenecen a clases sociales distintas, Julio y Tenoch son grandes amigos. En una fiesta conocen a Luisa, una deprimida chica española casada con un primo de Tenoch. Para superar la crisis, Luisa decide acompañar a los dos chicos en un viaje sin rumbo fijo. La aventura pondrá a prueba su amistad y marcará sus vidas para siempre. Y es que esta es una película increíble, llena de momentos inolvidables y que demostró por qué Cuarón es y sigue siendo uno de los mejores directores mexicanos de todos los tiempos. Y ya que estamos hablando del Festival de Venecia, la ganadora mejor película en el mismo fue la hindú Munsun Whitting sobre los preparativos de una elegante boda en Nueva Delhi que durará cuatro días y que refleja los conflictos entre generaciones, una partidaria de seguir las tradiciones y otra defensora de la modernidad. En ese mismo año, en el festival se estrenó otra gran película, Los Otros, de Alejandra Menábar, una obra de terror protagonizada por Nicole Kidman quien tuvo un gran año para esta actriz que estuvo nominada en ambas categorías de los Globos de Oro llevándose el de comedia por Moulin Rouge. Ambientada en 1945 cuando la Segunda Guerra Mundial ha terminado, pero el marido de Grace no vuelve. Solo en un aislado casero victoriano de la isla de Jersey educa a sus hijos dentro de sus rígidas normas religiosas. Los niños sufren una extraña enfermedad, no pueden recibir directamente la luz del día. Ocho premios Goya incluyendo mejor película disponible en Prime Video. En el Festival de Cine de Berlín, la ganadora fue la francesa Intimidad, sobre una pareja de desconocidos que mantiene encuentros furtivos de carácter puramente sexual. Ella va a verlo los miércoles por la tarde y solo quiere sexo. Apenas hablan o se hacen preguntas, ninguno sabe nada del otro, pero de repente el hombre siente curiosidad por conocer la vida de ella. Por último, en el festival más importante del mundo, el de Cannes, fue un año muy interesante que estrenó en el mismo evento Grandes Películas de Culto. Hablemos primero de Mulholland Drive de David Tinch, que le valió el premio a Mejor Director en el certamen con una obra del surrealismo increíble a medio camino entre el thriller psicológico, el cine independiente y el cine dentro del cine. Betty, una joven aspirante actriz, llega a Los Ángeles para convertirse en estrella de cine y se aloja en el departamento de su tía. Allí conoce a la enigmática Rita, una mujer que padece amnesia a causa de un accidente sufrido en Mulholland Drive. Las dos juntas deciden investigar quién es Rita, cómo llegó hasta ahí. Otra obra capital del cine moderno estrenada aquel año en el festival fue la pianista de Michelle Haneke, que se llevó el gran premio del jurado y actuación para sus dos protagonistas. Una mujer, profesora de piano en un conservatorio, frecuenta cines pornos y tiendas de sexo para escapar de la influencia dominante de su madre. Uno de sus alumnos se propone seducirla. La interpretación de Isabel Goubert es simplemente magnífica en una película atractiva, inquietante, violenta y triste, disponible en movie. Pero la ganadora a la palma de oro fue la película italiana La habitación el hijo del director Nani Moretti y nos cuenta la historia de Giovanni, que es un psiconolista y en su consulta, situada al lado de su apartamento, sus pacientes le confían sus neurosis. Su vida se rige por una serie de costumbres, leer, escuchar música, aislarse y hacer largas carreras por la ciudad. Un domingo por la mañana, Giovanni tiene que salir a atender una urgencia, así que no puede salir a correr con su hijo como se lo había propuesto. Esta es una película hermosa y brutal sobre el dolor y la pérdida. Y antes de pasar a la parte final donde hablamos de algunas películas más que se estrenaron ese año, hablemos de los debuts. Ese año vimos por primera vez en pantalla a Henry Cavill en Laguna, a Bradley Cooper en Wet Hot American Summer, a las hermanas Dakota y el Fanny en Yo soy Sam, Megan Fox en Holiday in the Sun, Tom Hardy en Black Hawk Dawn, Han Hathaway en El Diario de la Princesa y a La Roca, Jim Johnson en La Momia Regresa con el peor CGI de la historia y en la humanidad. Por último, también vimos a Seth Rogen debutar en Donnie Darko. Y ya que la mencionamos, vamos a abrir con esta la recta final. Donnie Darko es un chico americano dotado de gran inteligencia e imaginación. Tras escapar milagrosamente de una muerte casi segura, comienza a sufrir alucinaciones que lo llevan a actuar como nunca hubiera imaginado y a descubrir un mundo insólito a su alrededor. Esta ahora maestra del cine independiente y clásico de culto, habla de los viajes en el tiempo y nos presenta a un jovencísimo Jake Gyllenhaal, disponible en Prime Video. Otro filme psicológico increíble y para algunos el verdadero debut de la pantalla del hoy multipremiado llamado Christopher Nolan es Memento, que aunque se preestrenó en el Festival de Venecia del año 2000, llegó a los cines hasta marzo del 2001 y trata sobre la memoria de Leonard, un investigador de una agencia de seguros que está reversiblemente dañada debido a un golpe sufrido en la cabeza cuando intentaba evitar el asesinato de su mujer. Esto es lo último que él recuerda de su pasado, la memoria reciente la ha perdido y los hechos cotidianos desaparecen de su mente en unos minutos. Así pues, para investigar e intentar vengar el asesinato de su esposa tiene que recurrir a la ayuda de una cámara instantánea y a las notas tatuadas en su cuerpo. Esta maravilla de película también la pueden ver en Prime Video. Amelie no es una chica como las demás. Ha visto a su pez de colores deslizarse hacia las alcantarillas municipales, a su madre morir en la plaza de Notre Dame y a su padre dedicar todo su afecto a un gnomo de jardín. De repente, a los 22 años descubre su objetivo en la vida, arreglar la vida de los demás y a partir de entonces intenta toda clase de estrategias para intervenir en los asuntos de los otros. Esta es la trama de una de las obras más influyentes e importantes del cine europeo de ese año. Amelie es una joya visual y aunque hoy está un poco choteada, o hay que decirlo, no deja de ser un filme de una belleza descomunal. Otro mexicano que hizo una gran película ese año es Guillermo del Toro que aunque la filmó en España no deja de ser junto con El laberinto del fauno sus dos mejores películas. En El espinazo del diablo transcurre el año 1939 y está recién finalizada la guerra civil. Carlos, un niño de 10 años, llega a un orfanato que acoge a huérfanos de víctimas republicanas. Su presencia altera la rutina diaria de un colegio dirigido por Carmen y cuyo profesor, el señor Casares, simpatiza con la perdida causa republicana. Además, le ensecha el fantasma de uno de los antiguos ocupantes del orfanato. Increíble película de fantasmas e infancias perdidas. Y por último, de parte de Japón nos llegó un doblete de películas de animación que tienen su lugar en la posteridad. Una, El viaje de Shikiro de Miyazaki es ya un referente de toda su filmografía y le vale el premio a la Oscar de Animación el siguiente año, siendo la única dibujada a mano en un idioma diferente al inglés en ganarlo hasta este año cuando Miyazaki repitió la hazaña. Hablar de ella sería largo porque es una de las mejores películas de todos los tiempos y su fama es merecidísima, disponible en Netflix. La otra es Millennium Actress del ya fallecido Satoshi Kon, para mí, uno de los mejores directores de animación japonesa de todos los tiempos con permiso del propio Miyazaki. Para mí ambos son los mejores. ¿Y de qué va? Pues hace 30 años Chiyoko fue una estrella más importante del cine japonés, pero de repente desapareció. Uno de sus mayores admiradores, el realizador de documentales Genia Tachibana, viaja hasta el apartado refugio en la montaña en el que vive para entrevistarla. Y ahí comienza un viaje a través de la memoria de la actriz, a través del pasado y el futuro por más de mil años, una delicia visual y narrativa sin límites. Demos un rápido vistazo a la TV en 2001. Ese año se estrenó la primera temporada de Smallville, se estrenó la serie 24 que tenía la particularidad de desarrollarse en tiempo real, es decir, los eventos de cada temporada ocurren en el transcurso de 24 horas, siendo cada episodio una hora de dicho día. Este formato llamó la atención por lo innovador y por su alto impacto dramático. Caso Cerrado con la Doctora Apolo, Los Padrinos Mágicos e Invasor Sim también se estrenaron ese año, pero para mí el evento televisivo del año y de la vida fue. Six Feet Under es mi serie favorita, no voy a decir si es la mejor de todos los tiempos o no, pero para mí lo es, superior a cualquier otra, Game of Thrones o Breaking Bad incluida, y sí, sé que suena que es una aseveración muy seria, pero si nunca la han visto, háganlo, por favor. Está en Max y en Netflix y trata sobre una familia que tiene una funeraria y después del fallecimiento del padre en el primer episodio, vemos a sus hijos y esposas lidiar con la vida, la muerte y todo lo que ello rodea. Antes de despedirnos de este año tan increíble y dispar para el cine, además de para la sociedad y el mundo político, este año se estrenó la primera película de la saga Rápido y Furioso, una de las más grandes sagas de fantasía de todos los tiempos que nos ha llevado hasta el espacio. Yo honestamente no soy fan de esta serie y creo que debió terminar con la muerte de Paul Walker, pero bueno, ahí está y sigue vigente. Y bueno, mi familia, hasta aquí el video del día de hoy. Déjanos en comentarios qué otras pelis del 2001 recuerdas, cuántos años tenías y qué otro año te gustaría ver. Para más videos de cine, estás en Movielmx y nos vemos en la próxima.